alegría marineros buenos días y buenas tardes a todo el mundo es que es ponerte a navegar encima podría vela y se te cambia el humor entre la noticia buena del médico de ayer y que nos vamos a ir la grande allí a darnos unos buenos baños que estaba harto del agua de río de jaleiro que era marrón pero marrón no del río marrón de sucia bueno para mirar qué gusto navegando a vela y este es el aspecto que tenemos por aquí y aquí estoy yo así que alegría marineros mi sueño tu sueño y vamos a seguir dándole caña que no hay más remedio adiós que dejo con estas pequeñas imágenes de navegación hola nacho hola gonzalo hola andrés ya qué gustito ahí navegando bueno yo ya sabéis mi sueño tu sueño nos vemos pronto